Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día, le habla su hermano evangelista Wester Paul de este lado, le voy a pedir que por favor todos los que estén ahí estén atentos al video que en unos cuantos minutos estaremos exponiendo al público y antes de yo entrar al video quiero dar una breve explicación y es de cosas que hemos venido hablando, digo hemos venido porque no solamente yo he hablado acerca de los objetos malditos, en que sentido mis amados hermanos, hay cosas, gloria al nombre del Señor, del mundo espiritual que se transfieren y que abren puertas en el mundo físico y se quieren entrometer a nuestros hogares, a veces hay cosas que usted la ve normal y esa cosa que usted ve normal es lo que últimamente el enemigo está aprovechando para abrir puertas o portales, no sé cómo usted lo quiere interpretar, estos temas son temas que molestan a algunas personas cerradas de la mente neófitas, pero eso no importa, lo que los demás digan no importa, pero este contenido se lo traigo a ese público fiel, seguidor del canal, bendito sea el nombre del Señor y voy a hablar acerca de algunos objetos que pueden abrir puertas al mundo de las tinieblas y hacerle guerra a su hogar, tanto tanto así que hay algunos peluches que usted le puede comprar a sus hijos, usted tiene la libertad de comprárselo, ahora bien, ¿sabe usted cómo habla a sus hijos con esos peluches? en el caso que voy a exponer hoy, es el caso de una niña que se le regaló una muñeca desde Estados Unidos y la niña materializó una creencia a esa muñeca y esa muñeca, usted sabe que todo lo que usted cree, tarde o temprano va creando y creó un campo espiritual en la que un espíritu se encondió en dicha muñeca y la muñeca por más que la niña la ponía debajo de la cama, pues la muñeca aparecía, la madre tiene una cámara de seguridad en el cuarto y aún así esa cámara de seguridad no pudo captar en el momento en que la muñeca aparecía, la muñeca se movía, que le jalaba la sábana, yo sé que muchas personas ahí escépticas dirán que es un montaje, pero tengo para decirle que hay cosas que si son posibles, hay cosas que se le llama espectro y cuando un espectro coge fuerza en el mundo físico, tiene la capacidad de mover objetos, de mover cosas, han habido muchos vídeos en algunos canales, tal como el canal de Brickman y el canal de Adoptop y otros canales paranormales, muchas personas piensan que son montaje, es cierto que hay cosas que son montaje, pero tengo para decirle que hay muchísimas cosas que son ciertas, en el caso de esta niña, la niña estaba hablando con la muñeca y tuve que la sacude, usted verá el video, a continuación, señor productor Miguel, ponme el video ahí en pantalla, míralo acá. Mi gente, yo estoy haciendo este video porque no sé qué hacer, yo soy una madre desesperada, a mi hija le mandaron de Nueva York una muñeca que vino en una cajita, se la mandó la mamá de mi esposo, esa muñeca es normal, o sea, una muñeca bonita, la niña se desenvuelve muy bien, pero es que hace unos días, yo vengo notando que la niña está obsesionada con la muñeca, constantemente le habla, incluso discute con la muñeca, pelea con la muñeca y ya yo estoy media mosca con la muñeca. Mira, la niña la agarra, todo está bien, ¿verdad? Porque la niña la está cargando, ustedes verán, pensarán que es una muñeca común y corriente, pero sin embargo, lo que está a punto de pasar, es difícil que la gente lo crea, yo lo tengo documentado aquí y con todo y todo sé que va a aparecer gente que no me lo va a creer. Mira, la niña está jugando con la muñeca, ¿verdad? Ella siempre le hace así, como que la amece, habla con ella, allí está jugando normal, todo parece... Mira, le dice algo como que sí, yo al principio pensé que eran juegos de niños, porque dime tú, ¿quién se va a imaginar? Pero mira, mire, mire, aquí fue que yo me quedé de verdad loca. La niña se para en medio de la noche y allí está poniéndose sus chancletas y se lleva la muñeca. Pero déjenme adelantarle, al momento en que ella regresa, ahí pasa todo ese tiempo sin novedad y la muñeca aparece en la cama. La niña vuelve sin la muñeca. Por más que busqué la cámara para adelante y para atrás, no encontré la parte donde la muñeca, donde ella puso la muñeca ahí, la muñeca apareció ahí. Ahí ella está hablando con la muñeca, oye, todo eso pasando en medio de la noche. Ya ustedes pueden saber cómo yo estoy. Y ella está como viendo, como hablando, como si ella estuviese acompañada. Mira, algo la incentiva a ella a visitar la ventana, abrir la ventana. Y entonces la muñeca, ella la lleva, no sé si le está mostrando algo. Y lo que me alarmó es que la niña intenta como abrir la ventana, no sé para qué. La suerte es que como yo sé que es un problema, yo tengo esas ventanas con seguro, que la niña no las sabe abrir. Pues bien, ahí ella sigue normal jugando con la muñeca. Ahí ella va, creo que va a continuar durmiendo. Y la pone en el piso. Y esperen a que ustedes vean lo que va a pasar. Que yo sé que es difícil de creer, pero vean lo que va a pasar. Mira, la niña se arropa. Ay, señor, esto es increíble, de verdad. Esto sí es increíble, esto se está saliendo de control. La niña se está ahí arropando para prepararse para continuar durmiendo. Vamos a adelantar un poco aquí. De repente, de forma repentina, la niña está durmiendo con la muñeca y pasa tiempo. Y la muñeca aparece. Ven que en ningún momento desaparece de abajo, sino que aparece arriba en la cama. Y entonces, ahí la niña como que se da cuenta que la muñeca está encima de ella. Mira, cuando yo vi este video, a mí se me pusieron los... Todo de punta, los nervios de punta. Mira, la niña está discutiendo con la muñeca. Porque la muñeca prácticamente no la deja dormir. Y vuelve y la tira en el suelo. La tira. Y no sé si le está diciendo algo. Entonces, al rato, la muñeca aparece nuevamente. Y por más que le doy para adelante, para atrás, en la cámara, no aparece el momento de donde la muñeca vuela. No aparece el momento. Simplemente, de un segundo a otro, aparece ahí. Una cosa que... Mira, la niña está peleando. La tira. Ahí ella la tiró para abajo, para los pies. Y yo quiero que ustedes vean lo que va a pasar. Porque yo sé que va a aparecer un par diciendo que es mentira. Mira, mira. Ok, no, eso son fallos de luz. Eso es normal. Miren como lentamente entra la muñeca. Déjenme acercar. A la cama de la niña. Y se pone en los pies de la niña. Entonces, miren, ahí la niña sigue durmiendo. Y luego la muñeca aparece al lado. Yo estoy desesperada. ¿Qué hago? Bien, gloria en nombre del Señor. Así como usted acaba de ver este video, usted acaba de evidenciar. Fíjese, ¿sabe por qué yo puedo decir que quizás no es un montaje? Porque una madre no va a exponer a su hija, a un público, a crear una mentira. Sabemos que hay muchas cosas que surgen, inventos, cosas que la persona la alteran. Amén. Esto no se trata de que de una llamada, de que fulano llamó y que dijo no. Esto se trata, mis amados, que aquí se está mostrando un video evidente donde la madre expresa su preocupación y donde personas quizás cercanas a dicha madre fue quien nos compartió este video y donde la madre ha estado buscando ayudas de personas experimentadas en la materia. Mírenme, hay casas realmente que son embrujadas. Hay casas en las que usted tapa la comida y cuando va cree que el gato se comió la compañía. Hay casas en las que usted, amado, usted limpia y la casa está llena siempre de insectos, de cucarachas, de hormigas. Hay casas que por más que usted la fulmigue, no deja de haber insectos, no deja de haber cienpie, no deja de haber escolopendras, no deja de haber sapos, no deja de haber largartos. Y hay casas que quizás por el bajo nivel de higiene, por la falta de higiene, puede hacer que lleguen insectos. Ahora, ¿qué usted me dirá de esas casas que vienen insectos? Ahora bien, son casas que tienen, que quizás los inquilinos anteriores o la persona que vivía anteriormente de usted quizás tenía pacto, quizás tenía algún contrato que le abrió puertas. En el caso de dicho video, pudo haber sido el nivel de creencia de esta niña. Pudo haber sido también algún portal o alguna puerta que se le abrió al enemigo. El enemigo nunca duerme, el enemigo aprovecha cualquier cosa. Y muchas veces, cuando a la persona se le habla de que un peluche pueda tener influencias demoníacas, creen que son cosas sacadas de la película de Chucky, creen que son sacadas de la película de Harry Potter. Y hay cosas que realmente existen. Lo que pasa es que el ignorante y el perseguidor siempre va a pensar de que la persona son igual que ellos. Sabemos, gloria en nombre del Señor, que luego de este video habrán video reacción. Porque hoy en día, Wester Paul y el programa de Estudiando con Wester Paul es el canal que ha traído más atención. Aunque Wester Paul no hace mención de personas, ni denuncia a personas, este es el canal que más atrae porque es el canal famoso. Sin embargo, cuando alguien del anonimato hace video, pues esas personas no son perseguidas. Tengo una noticia para esas personas. Y es que estos videos se seguirán exponiendo. Yo en ninguna manera hago video enseñando ocultismo. Simplemente estamos desenmacarando las altimañas de la tiniebla. Y usted que padre, usted que madre, tenga cuidado con lo que usted le compra a sus hijos. Ya que va llegando supuestamente el día de los reyes, que es a partir del día 6 de enero. Y últimamente ya las tiendas están saturadas con juguetes. Están juguetes homosexuales, muñecas homosexuales, muñecos y muñecas que en vez de tener la parte íntima de una mujer, lo que tienen la parte íntima de un hombre. Entonces, juguetes con el arco iris que representa el LGBT. Porque quieren meter la inclinación del mismo sexo al programa infantil. Que el Señor reprenda el diablo. Pues en esta hora yo cubro a todos los niños por la sangre de Cristo. Yo reprendo todo espíritu inmundo que se quiera meter en los hogares. Hay cuadros, gloria al nombre del Señor, que aunque parezcan una pintura, lamentablemente son cuadros que abren puertas. Tal es el caso de un cuadro de un anciano con un sombrero y una pipa botando humo. Que ese cuadro trae a los hogares espíritus de miseria. Hay cosas, de hecho, hay animales que los satanistas aprovechan. Y los brujos, ¿para qué? Para hacer enviación. Animales que, aunque usted no lo crea, están con portales y puertas abiertas. Y se introducen en las casas. Hemos hablado de estos videos. Gloria al nombre del Señor. Y gracias a los videos de reacción que han hecho otras personas, esos videos no han corrido. Le voy a pedir a aquella persona, hágame un video de reacción con esto, por favor. Para que este video pueda tener más promoción. Así que créanme que no me voy a sentir mal si me hacen un video de reacción en cuanto a este video. Hay objetos en la casa que aunque usted lo vea normal, son objetos malditos. De hecho, hay unas velas, hay unos velones aromáticos que muchos cristianos están comprando. Supuestamente para mantener la casa aromática. Y usted no sabe con qué fin se fabricó esa vela, ese velón. Mi hermano, ellos hay desinfectantes. Ellos existen cloro. Ellos existen arizolín. Existen cosas que usted puede... Existen ambientadores para usted mantener su hogar en un ambiente fresco y en un ambiente oloroso. Amén. Entonces, traigo este video, así como acabo de poner el video que acabo de poner anteriormente, del caso de esta niña que está teniendo una persecución demoníaca por una muñeca que se le regaló. Aparentemente en el momento en el cual, me imagino, que esta niña recibió esta muñeca, se sintió contenta, sin saber que esa muñeca se pudiera convertir en su pesadilla. Ahorita, las personas dicen que fue un montaje, que es un invento. Amado, yo no lo creo. ¿Usted sabe por qué no lo creo? Porque cuando yo era pequeño, yo sí fui víctima, gloria al nombre del Señor, de ataques demoníacos en mi casa. Decía en un video anterior que en mi casa, bendito sea el nombre del Señor, mi mamá era muy inclinada a la hechicería. Claro, voy y digo y lo retengo. No digo esto con ningún tipo de orgullo. Simplemente lo digo expresando por de dónde vengo. De parte de mi papá, tengo para decirle que yo viví un año y unos cuantos meses en Haití, y de parte de mi papá no hay inclinación en la brujería, por la razón de que mi papá pertenecía a la religión bautista. Así que simplemente hago este aclarándum, amén, para que las personas se curen en salud y no sigan cometiendo torpeces ni hablando sandeces o cosas que no vienen al caso. No nos vamos a desenfocar. También tengo para decirle, bendito sea el nombre del Señor, de que el único de mi familia, el único de mis hermanos que practicó hechicería antes de ser cristiano fue Wester Paul, un hermano mío que mataron, lo mataron atracando y cosas así. Pero en mi casa sí hubo muchísima persecución, sí, en mi casa había muchísimas portales en cuanto a lo que concierne a la santería. Mi mamá montó un altar de las 21 divisiones, producto a que mi casa se quemó cuatro veces. Esto yo lo voy a traer en un video. Cosas que yo nunca he dicho de mi testimonio, se saldrán a la luz, porque nosotros no andamos en miedo. Así que, gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo amo a todos mis perseguidores y toda aquella persona que me están promocionando y me están poniendo a brillar. Pues Dios le bendiga y Dios le guarde. No nos vamos a igualar. Así que, por favor, le pido que le saque provecho. Si usted quiere, gloria al nombre del Señor, en un segundo video como este, hablando de cosas paranormales, pues usted lo deja en la caja de los comentarios. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Quiero también avisar por aquí, gloria al nombre del Señor, de que estamos dando una clase de mentoría todos los lunes y los miércoles a partir de las 10 de la noche. Y tenemos un alto público el cual estaremos publicando los reconocimientos y los diplomas que nosotros damos. Quiero demostrarle con esto que no solamente transmitimos por YouTube, sino de que estamos haciendo un trabajo interno. Trabajo que personas no ven, no van a ver y ni si tampoco quieren ver. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amado, Cristo viene pronto. Arrepiéntanse que Cristo viene pronto. Procuremos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermano evangelista, Wester Paul, estuvo con ustedes. Siervo de Jesucristo y con siervo de cada uno de ustedes. Iglesia Evangélica Pentecostal Unidos por su gracia. Pastor Juan Alejandro Campuzano y la esposa Rosy Mercy Manrero. Somos ministros ordenados y con testimonio. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amado, Cristo viene pronto. 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 Gracias.